Estamos seguros que alguna vez escuchaste a tus abuelitos hablar del mal aire o mal viento y es que esto es muy común en las creencias de las personas ya que se dice un mal aire es algo que está entre lo natural y lo sobrenatural ¿Pero sabes qué es un mal aire? Para los mayas los vientos tenían características buenas y positivas pero también negativas y malévolas El Ignaal, que proviene del aire, conduce el desequilibrio corporal a la enfermedad y la muerte Muchas enfermedades consideran vienen por malos aires Los vientos pueden provenir del poniente de la noche, del agua, del monte, de la milpa, del corral de la calle, del mediodía, siendo más propensos a ellos, los adultos Pero también pueden originarse de seres humanos objetos, plantas y animales dueños de lugares, promesas no cumplidas y por el trabajo de limpias Los síntomas de haber pescado un mal aire son calentura, el dolor de cuerpo y hasta ataques de nervios falta de sueño, fiebre, dolor de cabeza y cuerpo debilidad y diarrea En cuanto al tratamiento, toda actividad curativa corresponde al Edgeman quien debe realizar las ceremonias que se omitieron o incumplieron Los rituales y las oraciones alejarán los vientos hacia los lugares sagrados ubicados detrás de donde se oculta el sol En casos específicos, se requerirá de expulsión mediante funciones corporales y sangrías con espinas de cola de raya o mediante colmillos de jabalí o víbora de cascabel La función es abrir la vía de salida del mal viento acumulado causante del dolor Un mal viento común de recibir lo experimentan los hombres que hacen la milpa vulnerables cuando regresan calurosos del monte Por ejemplo, el campesino que viene de trabajar en el monte La milpa o en la calle puede adquirir el mal viento y transmitirlo a su familia por lo que conviene guardar un poco de reposo antes de entrar a la casa Generalmente, las plantas no pueden faltar en el saumerío de una persona que llega con un mal viento Son la ruda, el romero y la albahaca No sabemos si estos remedios que les daremos a conocer solo se conocen en el estado donde vivimos Pero se dice que cuando a tus hijos les da mal aire lo que debes hacer es usar tu ropa interior Limpiar a la persona, salir al patio de tu casa, ponerte de espaldas y botar la prenda al techo de tu casa Y cuando el mal aire esté fuerte, se dice que debes usar alumbre, venas de chile y guajillo Te debes de limpiar y posteriormente quemar esos utensilios Además de que se dice que en el fuego producido por quemar este remedio, podrás ver figuras Quizá de lo que te está haciendo o de la persona que te hizo el mal aire Aunque la más común para ahuyentar el mal aire o para protegerte del mal, es el humo del cigarro ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntanos qué remedios se usan en tu localidad para eliminar y ahuyentar el mal aire